Estoy absolutamente asqueado al punto de la náusea por la manera como la falsa oposición con Juan Guaidó a la cabeza han manejado el tema de la operación Gedeón. Es evidente que este grupo de militares venezolanos de patriotas emprendieron una acción alentados e inspirados por un grupo de políticos farsantes oportunistas que luego los han dejado solos. La manera como el gobierno de Juan Guaidó se quiere lavar las manos con este tema es absolutamente repugnante. Yo soy Humberto González, repúblico. No tengo absolutamente nada que ver con la operación Gedeón pero apoyo absolutamente el objetivo militar que se trazaron con los errores que ellos hayan podido cometer porque eso significa una acción concreta, específica, más allá de las palabras, más allá de la retórica para derrocar al gobierno, al régimen, al narco régimen de Nicolás Maduro. Ojalá que este intento se reproduzca en toda Venezuela y esto se pueda convertir en una masiva operación de insurrección y de insubordinación militar en toda Venezuela. Pero mientras esto ocurre lo importante es llevar una palabra de aliento a esos valientes patriotas que ahora intentan ser linchados moral y físicamente por el régimen y por la falsa oposición que no asume el costo político o la autoría de algo que realmente a los venezolanos nos dignifica. Yo me siento absolutamente identificado con este propósito porque es un esfuerzo más concreto para derrocar al régimen que está oprimiendo a toda Venezuela.